Propiedades de la suma Propiedad conmutativa La suma no varía al cambiar el orden de los sumandos. Por ejemplo, 3 más 2 es igual a 5. Lo mismo que 2 más 3 es igual a 5. Propiedad asociativa El resultado de la suma es independiente de la forma en que se agrupen los sumandos. Por ejemplo, si vamos a sumar 3, 2 y 1, podemos agrupar primero 3 más 2 es igual a 5 y luego sumar ese 5 más 1 que es igual a 6. O agrupar 2 más 1 es igual a 3 y después sumar ese 3 más 3. Que es igual a 6. De cualquier forma, el resultado de la suma es 6. Elemento neutro Si sumamos cualquier número con el 0, el resultado es el mismo número. El 0 es el elemento neutro de la suma. Por ejemplo, 3 más 0 es igual a 3. El 0 es igual a 4. Mropy. Yep. El 0.